Se vuelve a parar, se para otra vez, se vuelve a parar, se para otra vez, se notaron la bola. Se vuelve a parar, se vuelve a parar, se vuelve a parar, se va otra vez, se vuelve a parar. Se para otra vez, se para dos veces, se vuelve a parar, se vuelve a parar, se vuelve a parar, se vuelve a parar. Se vuelve a parar, se vuelve a parar, se vuelve a parar. Se vuelve a parar, se vuelve a parar. Se vuelve a parar, se vuelve a parar. Se vuelve a parar, se vuelve a parar, se vuelve a parar, se vuelve a parar, se vuelve a parar. Se vuelve a parar, se vuelve a parar, se vuelve a parar, se vuelve a parar, se vuelve a parar. Como estás, cuando no quise hay un asunto, la que existe por las malas en el camino. Que todo el mundo se vive, que todo el mundo se vive. Se lo remontó y estaré visible, donde boré mas de portiles. Que todo el mundo se campe. Que todo el mundo se rige. Se lo remontó y estaré sensible, donde boré mas de portiles. Amiga, que es loco, cualquiera de sus corazones, que es la de esa vida llora, se llora, se llora, no te manda el loco. ¡Adojo! ¡Escóndeme! ¡Adojo! 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 Condenado para siempre en esta vicenda Donde no llegue el cariño y la voz de nadie Aquí me pasan los días y la noche me quedan Solo vivo desde el cuerpo eterno de mi madre